Shakira regresa a Barcelona, tan solo dos meses después de empezar una nueva vida en Miami. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Distintos portales de noticias han dado a conocer la información de que Shakira y sus hijos estarían de vuelta a Barcelona tan solo dos meses después de haber abandonado la ciudad española para empezar una nueva vida en Miami. Se espera que la cantante de Waka Waka aterrice el domingo por la mañana al lugar que en algún momento llamó hogar. Shakira irá acompañada de sus dos pequeños, puesto que este viaje se realiza principalmente para entregárselos a su padre, el exfutbolista Gerard Piqué, ya que debido al acuerdo de custodia los niños pasarán sus vacaciones al lado de su papá. En cuanto a cuánto tiempo pasará Shakira en Barcelona, al parecer serán tan solo un par de días, tiempo suficiente para asegurarse que sus hijos se han acomodado bien y se respetan los acuerdos de custodia. Después de esto, Shakira tomaría nuevamente otro vuelo, pero en esta ocasión para dirigirse a su natal Colombia, ya que iría a visitar a su padre, el señor William Mebarak, quien se someterá a una cirugía en su ciudad natal Barranquilla debido a problemas de salud. Al respecto, el programa de Chisme No Like se puso en contacto con una persona cercana a la cantante, quien aseguró que prácticamente la mayoría de la familia de ella se encuentra reunida mostrando su apoyo. Y aunque no se dio detalles de la condición o el diagnóstico del señor William, sí se reveló que deben de colocarle una válvula en la cabeza para drenar líquido acumulado. Hasta el momento, Shakira no ha dado declaraciones sobre el estado de salud de su padre, pero definitivamente se puso nostálgica, pues el 31 de mayo compartió una copilación de fotos y videos al lado de sus padres utilizando de fondo su nueva canción, Acróstico. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.